Música Gracias quiero darte hoy, mi Padre amado Música Eres lo más bello de este mundo, yo a ti te amo Música En todo momento estás conmigo, lo he comprobado En mis angustias y dolor, conmigo has estado En mis angustias y dolor, conmigo has estado Te suplico mi Señor, no me abandones jamás Sin ti, no sé vivir, en esta terrible oscuridad De misericordia de mí, yo a ti te amo mi Dios Eres todo en mi vida, yo en ti creo mi Señor Yo en ti creo mi Señor Eres todo en mi vida, yo en ti creo mi Señor Yo en ti creo mi Señor Guíame, por el camino del bien Tú sabes que, solo tú yo quiero ser Ayúdame, ayúdame, ayúdame a cada día a ser mejor Te lo pido mi Cristo, mi Señor Te lo pido mi Cristo, mi Señor Oh mi Cristo, mi Señor Música Guíame, guíame, guíame por el camino del bien Tú sabes que, solo tú yo quiero ser Ayúdame, ayúdame a cada día a ser mejor Te lo pido mi Señor Te lo pido mi Cristo, mi Señor Oh mi Cristo, mi Señor Te lo pido mi Cristo, mi Señor Mi Señor Oh, 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 oh Gracias por ver el video.